Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Este fiel velado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El mueble a tu voz se nade sin hilo La canción Jijiji del grupo Patricio Rey y sus redonditos de ricota con su mítico vocalista El Indio Solari es considerada por muchos como un himno del rock argentino o cuanto menos una de las mejores canciones del rock español de todos los tiempos positivamente tomada como la canción que se jacta de tener el poco más grande del mundo y si no sabes de lo que estoy hablando solo basta con que pongas en el buscador de YouTube el poco más grande del mundo y sabrás de lo que te estoy hablando hoy en este video sabrás cosas que quizás desconocías sobre esta canción así que si crees ya saberlo de igual forma quedate y disfruta del video y recuerda deja comentarios con lenguaje apropiado para que podamos aprobarlo y sin más que decir así comenzamos historias detrás de una canción Jijiji Corría a gusto del año 1986 se grababa uno de los álbumes más importantes del rock en habla hispana del siglo 20 lo habrá inspirado el Diego jamás lo sabremos lo que sí sabemos es sus datos oficiales y es que este track número 7 tiene pertenencia en el álbum Octubre o October y salió justamente un 4 de octubre del año mencionado el sencillo de 5 minutos y 36 segundos en su versión original guarda características de un sonido muy moderno para la época que incorporó influencias del new wave y el post punk eso a cuanto datos oficiales por otro lado tenemos un análisis de la letra muy bien pensado cuanto menos hecho por Claudio Clayman quien es periodista y miembro fundador de la revista Expreso Imaginario su artículo de opinión en la revista Rolling Stone dice la guitarra con Downstroke del comienzo establece la entrega cargada de anticipación durante 17 compases y a la voz del indio que aparece o parece venir desde el fondo de una caverna plantea el clima de esta fábula paranoica con un primer verso que contiene dos aparentes contradicciones en este film velado en Blanca Noche un juego de opuestos entre realidad ficción sueño vigilia que luego va a liberarse en el épico estribillo de su conclusión que dice los ojos ciegos bien abiertos el indio Solari me dijo en una entrevista que Jijiji habla un poco sobre la paranoia de la droga y Solari se explayaba no lo llamaría de la experiencia con drogas que en este caso tiene otra pretensión sino que está hablando simplemente de cuando alguien está a la deriva dentro de esa situación no lo soñé en este film habla como de una película parece el típico psicópata que está viendo una película de sí mismo en circunstancias que todos los valores el prestigio poético de cada palabra tiene que ver con el estado de paranoia que da la cocaína un estado muy reconocible por otra parte fueron las palabras del indio Solari para esa entrevista en cuanto al título Solari también explicaba en esa entrevista lo siguiente para mí es muy significativo porque Jijiji es una risa medio perversa marca una bidimensionalidad es como que todo lo que está diciendo no es ninguna afirmación porque si ponemos un cuchillo sobre la mesa es simplemente un cuchillo no es bueno ni malo la cocaína es una cosa no es la culpable de nada yo estoy hablando de la psicopatía de la paranoia de todos los males del promedio de la cultura del rock pero como todo clásico que perdura a través del tiempo que Jiji ha crecido hasta independizarse de las circunstancias que lo originaron e incluso de su significado según expresaba el vocalista y el periodista en este artículo según la historia oficial el tema surgió en una ocasión cuando el guitarrista Sky Baileson mejor dicho antiguo guitarrista de la banda estaba jugando con su instrumento en un balcón recordando melodías clásicas de Jimmy Henrik acompañado de su mujer y manager de la banda por aquellos tiempos tras escuchar la introducción del tema Solari agregó inmediatamente el estribillo no lo soñé quien según algunas otras fuentes el tema originalmente se iba a llamar así por último tenemos las referencias culturales tal y como aparece a lo último de la canción Chernobyl, Chernobyl ¿qué es eso? dirán ok, ahí te va el tema en sus versiones en vivo terminaban con los versos de Olga Sudorova vodka de Chernobyl en clara alusión a la entonces reciente tragedia de Chernobyl y la postura que adoptó el gobierno soviético induciendo a la parte de la población o a gran parte de la población que no podía salvarse que tomen vodka diciendo que era para prevenir enfermedades derivadas del accidente y mantenerlos borrachos para dispersarlos de sus pensamientos hasta la muerte algo muy cruel este consejo del gobierno ruso como consecuencia la canción tuvo una pequeña modificación y se decidió a último momento reemplazar el final con efectos de sonido del accidente y gritos de Chernobyl, Chernobyl en referencia al accidente nuclear de ya para te cuento esto ya que estamos en lo macabro al ser una canción tan popular es lógico que aparezcan supuestas leyendas urbanas que rodean estas melodías es decir no faltan como hoy llaman creepypastas o historias de terror esto tiene que ver con un análisis y puntos de vista transformadas en historias que no dejan de ser curiosas escucharla o leerlas al menos pero sin más dilataciones te cuento una la canción jiji trata sobre un caso de violación que tuvo lugar en Mar del Plata cuatro amigas de vacaciones tres salen y una se queda ya que estaba cansada la cual fue violada acto seguido la mataron y la descuartizaron una de las amigas se había olvidado algo en el departamento y fue abrió la puerta y como todo estaba a mano no encendió la luz lo agarró y se fue al volver las tres amigas del baile encontraron a su amiga descuartizada con los ojos abiertos y en la pared pintado con sangre jiji gracias por no prender la luz eso en primera parte para seguir esto te voy a sugerir que me sigas en instagram que ahí voy a continuar con esta leyendas urbanas o creepypastas o como quiera que sean en fin ustedes me dirán que opinan en la caja de comentarios los ojos abiertos Chire y oru Nebari tuyo Aitekine musuko Kira oseitaku Na xokuse suru Cristal no vanga Uarete shimata Yume jane Shanta sute campai Y bien gente hasta acá el video Muchísimas gracias por seguirnos Por estar acá en un video más Si es la primera vez que ves uno de nuestros contenidos Te sugiero que te suscribas Manito arriba y todas las cosas Que ya sabes que se piden acá Como para seguir viviendo Si te gusta esta clase de contenidos Hacemelo saber en la caja de comentarios Pégate una vuelta por el canal Que es muy muy variado en cuanto al ambiente del rock Tenes noticias, entrevistas, bandas nuevas Bandas de todo el mundo Busa a pedir a que te salga los camin Tendido Iba a pedir a que te salga los camin